Con la finalidad de sumar esfuerzos y desarrollar las actividades necesarias para instalar una biblioteca pública a cargo del Congreso del Estado de Guanajuato e incorporarla a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, se suscribió un convenio entre el Congreso del Estado y la Dirección General de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura. Al hacer uso de la voz, el diputado J. Jesús Oviedo Herrera, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, subrayó que con la inauguración de la Biblioteca del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, se marcó un parteaguas al unir cuatro de las joyas del Congreso del Estado, que son la galería, la biblioteca, el museo y el archivo que conformarán el Centro Glam. Con la inauguración de la Biblioteca del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato y con esta firma de convenio con la Dirección General de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura Federal, es que marcamos un parteaguas al unir cuatro de las joyas de este Congreso. La galería, la biblioteca, el museo y el archivo, que conformarán el primer Centro Glam de América Latina. Un lugar incluyente en el que todo ciudadano, sin importar su condición, será bienvenido. Pues este espacio fue pensado para garantizar y respetar los derechos humanos de todo ciudadano a la educación y a la cultura. Por su parte, el Director General de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, Rodrigo Borja Torres, expuso que la biblioteca es un espacio de suma importancia para cualquier comunidad, ya que es el único lugar cultural del que dispone la población. Con esta biblioteca tenemos ya incorporadas 7468 bibliotecas. Es un número bastante, bastante grande. Les digo, no hay en América Latina una red tan amplia como esta. Y eso, desde luego, pues debe ser, por un lado, motivo de orgullo, pero también debe ser un dato que nos ayuda a comprender el enorme reto que esto significa. Esta biblioteca, como ya les comenté, está muy bien armada. Cuenta con todo lo que necesita una biblioteca en la actualidad. Pero por lo mismo, quisiera aprovechar estos momentos para hacer o para pedirles más bien un pequeño favor. Ya que tienen esta biblioteca, utilícenla para jalar con ella a las bibliotecas municipales de la ciudad de Guanajuato. Esa debe ser la principal función de las bibliotecas grandes e importantes como esta. Jalar a las demás bibliotecas, no dejarlas atrás. Apoyarlas, ayudarlas para que ellas también crezcan y puedan dar un servicio mucho mejor a toda la población. Finalmente, el diputado José Luis Vázquez Cordero, presidente del Congreso del Estado de Guanajuato, compartió a nombre de la 64ta legislatura la misión de generar políticas y establecer procedimientos para facilitar el acceso equitativo, libre y gratuito de los mexicanos al conocimiento a la cultura y fomentar la lectura en las bibliotecas públicas de la red. A 24 años de distancia, hoy con la firma de este convenio, las y los diputados ratificamos nuestro compromiso con la cultura legislativa al incorporar la biblioteca del Congreso del Estado a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, ciñéndonos a los lineamientos y a la normatividad vigente con la asistencia técnica y capacitación de la Dirección de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, que como escuchamos amablemente, su director pone a disposición de nosotros. Con la Red Nacional de Bibliotecas Públicas podremos intercambiar y compartir el acervo bibliográfico con otras bibliotecas de nuestro país, poner a disposición de los usuarios la cultura, el conocimiento, la génesis de nuestros congresos y quehaceres legislativos, textos especializados en el derecho parlamentario y técnica legislativa, fundamentalmente tener un congreso abierto y cercano a nuestros representados. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó Eduardo Chowell Mendoza.